Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video sobre esta nueva actualización. Y antes de empezar, sí, quería comentarles sobre la pérdida de datos. Ayer en la noche salieron un montón de mensajes arriba en amarillo, que básicamente esos mensajes significaban que te salgas del juego, porque podías perder todos tus datos. Y bueno, creo que la mayoría nos dio totalmente igual. Yo fui una de las personas que les dio igual. Y yo me quedé farmeando un montón de test en directo para hoy y para mañana. Porque mañana es el update para el que no lo sabe. 1 de mañana, a las 2 de la tarde, 1 de la tarde, o 12 de la tarde, hora uruguaya. La pueden buscar en su país y pueden saber a qué hora es la actualización. Por lo general siempre es a esa hora. Y claro, me quedé farmeando y ahora me despierto y tengo 2T. Y lo único que hice fue literalmente tirar en la caja de chimera. O sea, decimos cómo gasté 5T en la caja de chimera autovendiendo en una noche. No tiene sentido. Primero que nada, es normal. Si se te perdieron datos, es normal. El juego lo avisó, así que no hagan ninguna reclamación a los creadores del juego. Porque seguramente estaban metiendo la actualización y algún archivo se volvió corrupto y ¡pum! Repió el dato. Entonces, bueno, eso. La pérdida de datos es lo más normal. Y bueno, datos sobre la actualización. A partir de ahora se va a poder esquipear el trial. ¿A qué me refiero? Nosotros si vamos al trial. Vamos corriendo ahí. Acá en la derecha va a aparecer, como ven en pantalla, un cartel. Lo que dice el cartel es que en un servidor VIP. O sea, vos si estás en un servidor VIP con alguna persona. Vas a poder empezar la ronda desde la 48. En el único caso de que vos la tengas desbloqueada. Si vos no tenés la ronda desbloqueada, no se puede. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que vos vas a poder empezar. Si acá abajo te pone trial room, Richard. Si vos tenés más de 48, vas a poder empezar desde la ronda 48. Eso está buenísimo. Pros y contras de esto. Contras. Vas a perder todos los boosts por no matar a los enemigos. Pros. Y vas a hacerlo más rápido. Vas a hacer el trial más rápido. No vas a llevar más lejos. Pero sí vas a terminar más rápido. Y como ven en pantalla se va a poder bajar y subir esa palanquita que ven ahí. Si querés tener activada eso de poder empezar desde la 48, bajás la palanca que está en verde. Y si no, la dejas en rojo. Tercer dato creo de la actualización. Como ven, en la derecha ahora se va a poder ver una ruleta. O sea, van a poder ver como una pizza ahí. Es como una pizza más o menos. ¿La ven ahí? Bueno. Si vos abrís eso, lo que vas a hacer es que vas a poder girar una ruleta. Que te va a poder dar personajes de paga. Y si no te da personajes de paga, te va a poder dar bonificaciones dentro del juego boost. Le diríamos todos, ¿no? Eso está bueno. Porque puedes básicamente tener algún boosteo gratis. No se sabe todavía la duración del boosteo. Pero bueno, como ven abajo, hay un timer. ¿Qué significa ese timer? Que básicamente puedes espinear una vez por día o te va a costar Robux. No se sabe todavía si se van a poder ganar los tickets de la ruleta. En lo que vendrían a ser los trials. Eso no se sabe todavía. Bueno, otra imagen más. Esto no sé si está ahora mismo en el juego. Yo lo busco y creo que no está. Y porque yo ya tengo todos los logros reclamados. Solo me faltan estos tres. Pero como ven en pantalla, aparece lo que vendría a ser Extra Star 3. Extra Star 4. Y aparece también lo que vendría a ser Extra Equip 2. O sea, vos al llegar hasta Wave 100, vas a poder tener una Extra Star más. O sea, vamos a poder abrir de 7 en 7 la gente que tiene Game Pass. De 5 en 5 la gente que no tiene Game Pass. Si es que llegan hasta la ronda 100, es muy complicado, pero se va a poder capaz. Y los que llegan hasta ronda 120, que ya es imposible, van a poder tener básicamente un Extra Fighter. O sea, van a poder equipar 7 peleadores, los que tienen Game Pass. Y van a poder equipar 5 peleadores, los que son Free to Play. Básicamente, en resumen. Y bueno, para el que no se enteró y vive abajo de una piedra, la actualización es de Hojutsu Kaisen. Ya se reveló lo que vendría a ser el teaser. Y de nuevo, para los que viven en una piedra, en el Discord oficial del juego, en Announcement, van a poder darle acá. Y al abrir esto, les ponen un contador de cuánto les falta. Por si no hicieron todavía lo de que pasen la hora a su país. Bueno, en el Discord oficial del juego tienen esto. Y van a poder básicamente chequear cuándo la actualización. Recuerden que los creadores del juego son personas comunes y corrientes que trabajan todos los días, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que esto se atrase 1 hora, 2 horas. Pero más de eso no se atrasa, por lo general. La anterior actualización se atrasó 2 horas. Y los creadores, básicamente, lo solucionaron al toque. ¿A qué me refería con el teaser? Si ustedes van a Sneak Peek, pueden verlo acá. Básicamente. Ay, miren esto, amigos. Soy profeta. FD Martín me había pasado una foto que decía... Decime si reconocese el anime por el mapa. No tengo ni idea. Y me pasó esta foto. Y le dije, Hojutsu Kaisen, de una. El 17 y el 8. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 días. Y me ponía, vos decís, yo no lo vi. Dicho y hecho, salió el Hojutsu Kaisen. Sale ser profeta para a partir de hoy. Por ahora le voy pegando casi todas las actualizaciones. Me gustaría que la siguiente sea de Black Clover, veremos. Díganme cuál fue el dato que más les gustó de la actualización. Dejen su like. Y nada, nos vemos en el siguiente video.